Venimos todos con alegría para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños y Dios te ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor ¡Aleluya! ¡Estamos contentos de nuestra fiesta! ¡Aleluya! ¡Estamos contentos de nuestra fiesta!